Tengo aquí los colores primarios, amarillo cadmio limón, rosa quinacridona y azul talo. Por supuesto con estos tres colores podemos combinar una amplia gama de tonos. La pregunta es ¿para qué agregar más colores? ¿Es realmente necesario? Los pintores agregan colores extra por dos motivos. Uno sería para ampliar la gama de la paleta. Si ubicamos estos tres colores en nuestro círculo cromático tenemos el amarillo cadmio limón, rosa quinacridona y azul talo. Vemos que estos tres colores forman un triángulo. La gama que queda dentro de este triángulo son los tonos que podemos obtener a partir de la mezcla de nuestros tres colores primarios. Por ejemplo podemos ver que el color cobalto turquesa queda fuera de este triángulo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Este es el cobalto turquesa. Voy a intentar igualarlo con mis colores primarios. Esto es lo que más me puedo acercar a este color. Como ven mi mezcla es un poquito más gris. No llega a la saturación de este color turquesa. Esa sería una razón para agregar un color extra a nuestra paleta. Ampliar la gama y así llegar a colores más saturados en algunos puntos. Ahora, ¿por qué agregaríamos un color que está dentro de la gama que podemos combinar con estos tres colores primarios? Por ejemplo el amarillo ocre. Los pintores agregan estos colores no por su matiz o su color en sí, sino porque tienen otras propiedades. Por ejemplo un tiempo de secado más rápido, mayor transparencia, quizás una menor intensidad que hace que las mezclas sean más sutiles, más suaves. O también por ejemplo por la resistencia o la duración del pigmento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el amarillo ocre es un color que es muy resistente. Ni la luz, ni la humedad, ni cualquier factor químico o ambiental lo van a deteriorar y va a perdurar ese color inalterado por muchísimos años. Este tipo de propiedades son por las cuales los pintores agregan colores extra a su paleta de colores primarios. Este tipo de instagram es un color que está en la imagen de un color tan el color. Entonces, si la gente comentó que está aquí en la imagen del precio, el cabello, el cabello, el cabello, el cabello y la cabello y en el cabello, el cabello.